¿Cómo se enteraron de esto? Y en algunas otras áreas también, con lo cual nosotros nos vamos a poner absolutamente en contra de la chique en la educación en la provincia de Buenos Aires, porque de las crisis se sale con más educación, con más trabajadores trabajando, haciendo las tareas que tienen que hacer, porque esto es un círculo vicioso. El ajuste económico trae más miseria, más pobreza a la sociedad, a la educación. ¿A cuántos docentes afectaría esto? A todos los docentes que tengan que por alguna causa pasar una licencia por enfermedad, de cualquier motivo, y cargos vacantes sin cubrir, por una renuncia, por ejemplo, o una jubilación, ese cargo tiene que tener una autorización de una dirección acá en el nivel central, cuando el reglamento general de escuelas públicas, el estatuto, la ley provincial de educación, taxativamente, expresamente, prohíben ese pedido de autorización. Claramente establecen cómo son los mecanismos. Estos mecanismos están siendo alterados de forma ilegal, irregular, y nosotros en 10 minutos más vamos a estar denunciando esta situación. ¿Por qué crees que ante una crisis económica lo que se recorta es la educación? ¿Será porque no les importa la educación, o les importa poco? No lo toman como una prioridad. La educación para los gobernantes, o para muchos gobernantes, es prioridad en los discursos, en las tarimas. Pero a la hora de gobernar, a la hora de los bifes, lo primero que echa en mano es la educación. Cuando hay muchísimas otras áreas con poder adquisitivo, con poder tributario, como para echar mano y paliar la situación de crisis que dicen que tienen, que no la demostraron. Y bueno, echa en mano a la educación. Sin educación, esta crisis se va a agudizar sí o sí. Y el conflicto va a ser cada vez más visible y más...